LILIANA CASTOLDI LILIANA CASTOLDI, ESPOSA DE NORBERTO DEL FINGUIZO, CABO PRINCIPAL DE LA ARMADA, QUE ESTUVO EN LA GUERRA DE MALBINAS. NOSOTROS ESTABAMOS VIVIENDO EN PUNTA ALTA, NO SE SI LO UBICAN, ES UNA CIUDAD QUE ESTÁ PEGADITA A PUERTO BELGRANO, QUE ES LA BASE NAVAL DE PUERTO BELGRANO. YO VIVÍ AHÍ CON MI MARIDO, MI HIJO DE 3 AÑOS Y ESTABA EMBARAZADA DE 6 MESES Y MEDIO DE OTRO BEBÉ. EL 2 DE ABRIL, NOSOTROS, COMO TODA LA CIUDAD DE PUNTA ALTA, FUE UN DÍA MÁS, PORQUE NO SABÍAMOS REALMENTE LO QUE IBA A SUCEDER. EL ES UN DESAPARECIDO, O SEA FALLECIÓ EN EL HUNDIMIENTO DEL CRUCERO VEGANO. POR ESO PARA MÍ EL 2 DE ABRIL ES IMPORTANTE, PERO A NOSOTROS, A MI FAMILIA ES EL 2 DE MAYO, PORQUE ES DONDE ÉL DESAPARECIÓ Y NUNCA MÁS LOS VOLVIMOS A VER. MI FAMILIA FUIMOS A TODOS LOS ACTOS, CON DOLOR, CON SACRIFICIO, NO LES PUEDO DECIR COMO SE SIENTE IR A LOS PRIMEROS AÑOS, PORQUE UNO DESPUÉS NO OLVIDA, PORQUE MALVINA NO SE OLVIDA. YO DOY GRACIAS A DIOS DE QUE TENGO UNA FAMILIA CON DOS HIJOS DE NORBERTO, QUE REALMENTE ESTÁN ORGULLOSOS DE SU PAPÁ. VAMOS A LOS ACTOS, A TODO LO QUE SEA REFERENTE A ÉL, PORQUE PARA NOSOTROS ES UN HÉROE. YO DO DO BODY REFERENTE, TEM ION REFERENTE DOS PARA NOSOTROS ES UNHÉROI. Gracias por ver el video.